Quiero recordar esa noche Por momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como aquel que tuve alguna vez Tanto amor que no puedo olvidar Porque ya tú estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Tirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Quiero recordar esa noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como aquel que tuve alguna vez Tanto amor que no puedo olvidar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando Tu amor Tu amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor